El Ayuntamiento de San Fernando abre dos nuevos canales de la televisión IP para los vecinos y asociaciones del municipio. Tras un año de funcionamiento de la televisión, actualmente cuenta con una media de 2.500 visitas mensuales, siendo uno de los mayores atractivos de la web municipal. Y casi un año después damos otro gran paso en el desarrollo de la televisión de todos los vecinos y vecinas de San Fernando de Henares. El canal vecino, que se pondrá en marcha de forma inmediata, dispone de un mecanismo muy sencillo. Su interfaz es la misma que el asistente en el resto de áreas y serán los propios vecinos los que den de alta y suban los vídeos. Deberán rellenar un formulario con sus datos y los archivos han de tener un tamaño máximo de 300 megas. Antes de ser publicado, los técnicos supervisarán el proceso de edición para que su duración y composición sea la adecuada. Serán nuestros propios vecinos y vecinas los que puedan hacer llegar sus contenidos. Y de esta forma la accesibilidad de la web será mucho más amplia, además de ser mucho más participativa y, en consecuencia, atractivo para el ciudadano. El canal Asociaciones es un servicio que el Ayuntamiento pone a disposición del movimiento asociativo del municipio para ofrecerles una vía de comunicación directa donde puedan mostrar sus actividades. Son casi un centenar de entidades inscritas que serán contactadas por el propio Ayuntamiento y son las responsables de decidir las propuestas que quieren presentar en su espacio de la web.